Música Cuando la luna se ponte al sol Bride en la tierra una luz al mar Tocan tus rayos, derraman a paro Dejan de recuerdo, dejen homenado Tocan tus rayos, porque una vez más Dejo tu lugar, no te has saltado Hoy, que bonito, un día muy especial Porque alguien de aquí, porque un año más Ahora, para la copa, vamos a hacer que raro Homena, aquí a ti, queremos brindar Homena, aquí a ti, queremos brindar Cuando la luna se ponte al sol Bride en la tierra una luz al mar Tocan tus rayos, derraman a paro Dejan de recuerdo, dejen homenado Hoy, que bonito, un día muy especial Porque alguien de aquí, porque un año más Ahora, para la copa, vamos a hacer que raro Homena, aquí a ti, queremos brindar Homena, aquí a ti, queremos brindar Homena, aquí a ti, queremos brindar